Cleanup Limpieza Integral ofrece al mercado un servicio premium y un valor agregado que la identifica y la convierte en líder en su rubro. Avalada por certificación de normas ISO 9001, plantea estrategias con crecimiento a futuro. Nos encontramos en Cleanup Limpieza Inteligente. Vamos a hablar con sus socios, Sandra Onzar. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches. Muy bien, con Diego Fernando. Hola Diego, muy bien. Una empresa que tiene 5 años de presencia en el mercado de la limpieza, cuando hablamos de limpieza de final de obra, post incendio y limpieza profunda. Sandra, empezaron con final de obra, ¿no es cierto? Sí, correctamente. Nosotros comenzamos exactamente por parte de necesidades que había en parte de la construcción. Que no había muchas empresas que hicieran final de obra, ¿no? Exacto. Nosotros con Diego comenzamos en Cariloé, exactamente. Ese fue un lugar porque las casas son grandes, ahora son de estilo minimalista, muchos vidrios. Y había una gran demanda. A partir de ahí fuimos trasladándonos durante todo el año y nos empezamos a posicionar justamente acá en Buenos Aires. Y hoy por hoy somos líderes en lo que es limpieza final de obra, por el tratamiento de pisos, lo que es vidrios. Aparte el cliente que se siente conforme en cuanto a los productos que utilizamos, las técnicas y la gente que tiene su perfeccionamiento interno. Vamos a hablar de las técnicas con Diego, que es el que está encargado del área, ¿no? En algún punto, Diego. Sí, bueno. Técnicas en final de obra, bueno, es retiro de pintura, polvo, limpieza a fondo de lo que es marco, contramarco, vidrios. Y bueno. Para esto trabajan con muchos estudios de arquitectura, ¿no? Con muchas empresas de construcción. Mucho cliente eventual y bastantes estudios de arquitectura. Sí, sí. Empiezan ustedes con final de obra y después es como que se van incursionando en otros rubros como posincendio o limpieza profunda. ¿El mercado te fue llevando? ¿El cliente te fue pidiendo y te pudiste adaptar a este servicio? Sí, el cliente empezó a llamar, a consultar y bueno. Ahí de poquito nos empezamos a meter en el tema. Cuando hablamos de posincendio hablamos de una limpieza diferente, especial, donde uno tiene que tener un conocimiento. ¿Qué es lo que ofrecen al respecto? Bueno, básicamente posincendio es una limpieza a fondo desde el techo al piso, limpieza de objetos, bueno, desinfección. Tenemos máquinas de ozono que retina el olor a hollín, máquinas ionizadoras que son purificadoras de aire. Aparte, bueno, el trabajo artesanal y manual de la gente que limpia pisos, paredes y techo. Claro. Acá Sandra me imagino que está por parte tuya, ¿no? Cuando uno habla de una presencia femenina es un momento muy especial cuando uno comenta lo que es posincendio. Exactamente. Nosotros como ética dentro de la empresa lo que hacemos siempre es brindarle el apoyo necesario y especial en este tipo de situación. Desde el momento donde el cliente ya nos contacta, se le envía inmediatamente a una persona que lo va a representar y le va a mostrar y a indicar cómo van a ser los pasos para darle la tranquilidad de que va a estar todo en orden. Porque es una situación muy complicada. Es muy traumático. Es muy traumático perder casi todo. Y en ese momento uno va y dice, perdí todo, pero en realidad no. Uno lo va calmando, le va mostrando cuáles son los pasos a seguir y es ahí donde le brindamos la confianza y la experiencia y el profesionalismo para que ellos confíen en nosotros. En otro término, también Cleanup trabaja de forma independiente. No trabajamos ni para empresas de seguros ni para ningún tipo de terceros. Son autónomos. Somos autónomos. A nosotros nos contrata directamente el cliente. Eso es algo muy, muy importante que tienen que saber porque no es un rubro muy conocido. ¿Hoy son líderes cuando hablamos de este tipo de limpieza, Sandra? Sí. Industrial, particular y comercial. Para esto se necesita también no solo equipamiento, maquinaria, sino los productos que ustedes están ofreciendo que hacen la diferencia. Exactamente. La eficacia del producto que nosotros tenemos es lo que el cliente hace la diferencia de la competencia u otras personas que ofrecen el servicio y no logran el retiro total del hidrogy. Diego, si bien la maquinaria es muy importante, aquí la diferencia la hace el producto con el que ustedes trabajan, ¿no? Sí, el producto es una nominación de varios químicos, el cual diluye el hollín de las paredes y lo saca a fondo. Porque si no, de otra forma, digo, sería imposible sacar ese hollín, ¿no? Sí. Si uno no utiliza ese producto. Porque bueno, si se moja el hollín, se pegotea peor, el hollín es una fusión de varias cosas, de plástico, pintura, madera, que se hace como una goma. Entonces hay que diluirlo y retirarlo. Cuando uno lamentablemente pasa por esta situación, lo primero que debería hacer es consultar con profesionales, ¿no? Exactamente. Si no, es como que si uno utilizó un producto que no es acorde, el lugar puede quedar estropeado. Es peor al trabajo posterior. Claro, claro, exactamente. Sandra, cuando hablamos de limpieza profunda, ¿qué es lo que ofrecen ustedes? Nosotros a lo que nos referimos con limpieza profunda ya es un trabajo donde quizás puede ser una premudanza, donde intervenimos con máquinas de sistema de vapor, que lo que hace es una desinfección profunda, porque a todos nos gusta mudarnos en un lugar limpio, seguro, donde está higienizado. Más allá de los productos que utilizamos, que son todos de primera marca, no son diluidos, entonces es una efectividad del 99,9% que está todo en orden y la desinfección es asegurada. Pueden ser limpieza pre-mudanza, limpieza con síndrome de diógenes, eso es lo que estamos haciendo muchísimo. Lo que son acumuladores compulsivos, son esas personas que acumulan basuras, objetos, eso es nuestro fuerte y donde logramos también manejar las técnicas aplicando personal con sus trajes especiales, porque eso es muy delicado. Tenemos imágenes inclusive, porque cada caso es diferente y es una enfermedad. Sí, es cuando hablamos de los acumuladores, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahí intervenimos con un equipo especial, visitamos la propiedad y utilizamos primero lo que sería, hay que vaciar toda la casa y después desinfectarla. Es decir, que para cada necesidad, para cada rubro existe la solución. Sí, totalmente. Mientras esté la mano de obra, tenemos todo el personal, experto, hacemos entrenamiento, es muy importante eso y más que nada después llamamos al cliente para preguntarle la satisfacción, es que hacemos un seguimiento para seguir mejorando. Diego, ¿cómo es la capacitación que ustedes hacen al personal? Me imagino que estarás al frente, ¿no, Héctor? Y básicamente el tratamiento de los productos, para no reinar de, o sea, todo lo que es griferías o pisos, de los clientes, pues son cosas muy caras y bueno, el tratamiento de productos y la técnica de limpieza, ¿no? ¿Qué pasa después de un incendio, por ejemplo, cuando el cliente piensa que está todo perdido y ustedes recuperan determinadas cosas de la casa? ¿Cómo les responde, no, ante esta satisfacción? Sí, porque cambia mucho, la propiedad cambia mucho porque de repente está todo negro, triste, y nosotros se lo dejamos en condiciones como para repintar la casa, no queda recuperada 100%, o sea, depende de la magnitud del incendio, porque si fue muy fuerte, hubo mucho calor, las cosas entre el fuego trabaja y arruina, arruina lo que es pintura, muebles, etcétera, etcétera. Si fue un incendio leve y se apagó solo y solo Jim, si se limpia casi un 90%, vamos a decir, en algunos sectores se zapa de pintar y queda excelente, aparte no queda lor ni nada porque usamos máquinas y las pertenencias también. Limpiamos las pertenencias. Claro, que era lo que yo le estaba preguntando, ¿no? Sí. Que es importante uno pensar en ese momento que lo perdió todo y hay cosas que pueden. Nosotros limpiamos, las pertenencias las embalamos y les vamos poniendo las etiquetas de cada sector de la propiedad para que el cliente ya una vez que nuevamente ingresa pueda reubicar todo como que nada hubiera pasado. Sandra, ¿están conformes con este crecimiento en estos cinco años? Eso aparentemente sí es una excelente pregunta porque los índices de llamadas y la búsqueda de los clientes y recomendaciones indican que sí, que hacemos un muy buen trabajo. Sí. Hay clientes que permanentemente están en contacto con ustedes porque necesitan realizar o limpiezas profundas, ¿no? O finales de obra, como por ejemplo estudios de arquitectura. Sí, sí. Sí, cuentan con nosotros en forma constante. Tenemos eventuales. Ajá. Así que bueno, también tenemos muchos turistas, también hacemos atención en inglés, tenemos personal ya preparado que asisten en inglés. Así que bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Ah, bueno. Es una empresa que no tiene techo, ¿no? Porque uno siempre puede buscar más clientes y ofrecer también nuevos servicios, Diego. La verdad que sí, no tiene techo. Sí. Qué buena idea. Más que nada la necesidad, porque a todos nos gusta recibir un buen servicio, que es lo más importante. El eslogan de nosotros es que limpieza inteligente dice que queda todo bien. O sea, el cliente tiene que estar 100% satisfecho. Por eso aplicamos técnicas, entrenamiento, máquinas, productos, para seguir mejorando. Ahora estamos en certificación de la ISO 9001. Que esto también es muy importante. Esto también es muy importante. Y también tenemos personal en un shopping en zona sur. Cuando uno certifica, da mayor garantía de servicios, como tener en el sello de seguridad. Sí, por supuesto. El cliente tiene que sentirse conforme con lo que está pagando y contratando. Y con el personal que ustedes mandan, que también es de absoluta confianza. Todos. Cada uno cuenta con sus seguros de vida, reglamentarios, con sus fajas, con sus botines. Tenemos entrenamientos internos de lo que es seguridad e higiene, porque contamos con eso personal también. Muy bien. Muy bien, estuvimos en Inclina Limpieza Inteligente. Sandra, Diego, gracias a ambos por habernos. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer habernos conocido. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.